Hola, muy buenas, gracias, gracias, continuemos porque esto es alegría, esto es de locos, gracias por acompañarnos y muy buenas noches a todos ustedes los que están en sus hogares, con sus familias, con sus parejas, con sus amigos, porque hoy les prometemos un programa de lujo, viene una invitada muy especial que ya pasó por esta casa cuando podíamos tener nuestros invitados en set, pero hoy, después de una reinvención total desde su quehacer gracias a la cuarentena, viene a contarnos de nuevo su historia, una actriz maravillosa y que queremos en el corazón, pero antes no puedo empezar este programa sin mi compañero Santiago Jaramillo. Medellinenses, antioqueños, colombianos, habitantes del Orbe y de las... ¡Estrella! Cordialísimo saludo, mi nombre es Santiago Jaramillo Botero, identificado con licencia 8278582 del Ministerio de Comunicaciones... ¡Intergaláctica! Lo que me permite comunicarme más allá del Orbe, con todas sus estrellas, esto es de locos, usted, fiel telemedellinense, nuestra razón de ser, aquí hacemos mecenazgo de arte y cultura de la mano de sus protagonistas, y tenemos una primerísima, primera invitada, como lo había dicho Carolina Flores Ospina. Santi, pero antes de presentarle y que ella nos cuente todo este proceso por el que ha pasado, vamos a ver un reto, ¿se le gusta el pastel de pollo, la papa rellena? Ve, claro, yo en el colegio era más amarrado que un egoísta que se va a comer los mocos detrás de la puerta. Se va a comer solo. No, 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 entonces yo tenía un pastelito de pollo con croissant y yo migaba la papita, y eso lo fuleaba de salsa rosada. Y un amigo suyo y un amigo mío era el que me cuidaba, que dejen a amarranete ahí solito, pero, uy, me supo a Gloria Carito. ¿Cuál es el reto? Le cuento que yo durante esta cuarentena he sacado mis industrias culinarias, en una de ellas aprendí a hacer papa rellena, y fue el reto que les traje para el día de hoy para que lo hagan en su escada. Se me quemaron un poquito, pero si no quieres, entonces... Pero, chévere, se fue bien. No, les vaya a ir bien, miren. Vamos a ver, telemedellinenses, una nota, Carito cocinando. Bueno, aquí les voy a mostrar todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer las papas rellenas. Aquí ya está el aceite, lo tengo precalentando, y las papas se partieron en la mitad con agua y sal y se ponen a cocinar. Una vez esto esté, les muestro cómo vamos a mezclar todo esto y cómo nos quedan las papas rellenas. Bueno, una vez haya hervido la papa, la sacan y la ponen en un recipiente como este, y la empiezan a macerar. Si no tienen mortero como yo, pueden usar la salsa barbecue, les sirve súper bien. Entonces van a macerar hasta que quede en forma de puré, pero es muy importante que cuando empiecen a hacer el puré, le pongan un poquito de leche que ya le pudimos y un poquito de mentiría y amasen. Ya amasen mucho. Y a mí no me gusta mucho. Y a mí no me gusta mucho. Y a mí no me gusta mucho. Se me quemaron un poquito. Pero quedaron súper locas. Eso es. ¿Listo? ¡Tachán! ¡Que viva la papa rellena! ¡Sí! Oiga, y después uno sale a la calle y es que mira el loco. ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! Señoras y señores, ya le damos paso a alguien muy conocido que nació en 17 de febrero de 1964. ¿Adivin en dónde? Medellín. Es medellinense, es una gran artista. Recibamos con un fuerte aplauso que se va a caer en el canal para que Gabriel García Márquez, a doña Carmen Sacocho. Esa fecha de nacimiento la tiene usted mal, la sacó de Facebook y ahí está equivocada. ¡Ay, pero mírame qué ponchada, que nadie se entere! Sí, muy triste. Dejémosla por ahí, dejémosla por ahí. Déjémosla en que te ves hermosa, radiante, de que estás a full con tu proyecto y que además tengo que preguntarte si te gusta la papa rellena con ají. ¡Verdad! Sí, qué delicia, te quedaron deliciosas. ¡Qué delicia una papa, me antojaste! ¡Hace rato no me la como! Carmenza, y es que yo creo que esas cosas típicas es que nos tenemos que pegar para uno empezar a indagar. Cuando ha recurrido o ha transitado a lo largo de la historia, tú que llevas tanto tiempo fuera de nuestra ciudad, empecemos hablando, ¿qué es lo que más extrañas de Medellín, de su gastronomía y que además estás en una época donde estás encerradita, donde estás en tu casita? Cuéntanos. No, pues yo realmente extraño de Medellín todo. A mí me parece que Medellín es una ciudad que la tiene uno como en el alma, en el ADN. Es parte de... Tiene toda mi historia personal, mi niñez. Y extraño todo también la gastronomía porque en Medellín se come muy rico, sobre todo se mecatea muy rico. En Medellín se comen empanadas muy ricas en lugares increíbles. Se come también unos ceviches deliciosos en lugares donde uno menos se imagina. Es decir, Medellín es muy rico para mecatear, para comerte de pronto unos pan de yucas. Yo te digo que... Pues yo no soy tan mecatera ahora como era antes, pero cada que voy a Medellín, todo el apetito del que tanto me cuido, ya lo pierdo. Y me parece delicioso unos pasteles Gloria. O sea, no, no, no hablemos. Extraña, da hambre a esta hora de la noche, apreciada Carmen Sacos. Exacto. Vemos pues que dentro de tu grandísimo relato y tantas producciones, existe una que se llama Loco por Vos, Loco por Vos de este año. Loco por Vos debemos estar absolutamente todos en algún momento por alguna fémina o por algún caballero. Primero, decirte cómo está ese corazoncito, porque eres divina. Y dos, que nos cuentes un poquitico de eso que te acabo de mencionar, de Loco por Vos. Sí, Loco por Vos fue la película que hicimos de Dínamo, que además fue en todo un contexto antioqueño, que es la historia de esta chica antioqueña que se enamora de un rolo y para la familia es como lo peor que les pudo haber pasado. Entonces está en Netflix y es muy divertida, le ha ido muy bien, gozamos mucho haciéndola. Además, pues muy antioqueña, o sea que los paisajes antioqueños, la historia muy paisa, está Raycon en el elenco, que uno puede ser más paisa. Eso fue demasiado divertido y bueno, espero que se la vean o que si no la han visto, porque está muy chévere. Y de corazoncito, yo siempre he estado viendo el corazón, ¿sabes? Porque aún en las épocas en que he estado sin una pareja sentimental, digamos que he trabajado mucho toda mi vida por ser una gran compañía para mí misma. ¡Qué bien! Entonces, cuando no tengo una pareja sentimental, un chico que me esté calentando la oreja, estoy leyendo, estoy escribiendo, estoy creando porque amo este trabajo, o sea que siempre estoy muy bien acompañada de mí misma por lo menos. ¡Qué bueno, qué bueno, Carmenza! Y pasemos a un tema muy importante. Tú ya estuviste en esta casa y estuvimos hablando del acosio desnuda, pero dadas las circunstancias, tuviste que reinventarte como muchos artistas y si bien tu show es algo que no es un drama, pero tiene tintes de comedia, que también tiene tintes de tragedia, ¿cómo hacer en este momento para que sigas transmitiendo esa energía y uno sentirse en la casa de un amigo charlando y conversando como tú cuentas tu historia? Exactamente, lo que acabaste de decir es tal cual, porque digamos que esa palabra reinvención que está tan trillada, me parece que de todas maneras, o sea, de alguna manera, a este medio artístico le ha tocado mutar a nuevas posibilidades y aprovechar el mundo virtual para llegar a las empresas, a los hogares, a la gente, digamos, que se entusiasma con ver y con escuchar una historia de vida de boca de su protagonista de manera virtual, pero la única diferencia es que es en vivo y en directo porque solamente se pacta con la empresa una hora, un día, y nos encontramos de manera virtual, entonces ahí, digamos, que viene el relato, que es bellísimo, como tú dices, tiene un poco de todo, porque es como la vida de todos los seres humanos, la vida, uno pasa por todas las etapas de la vida y hay momentos maravillosos, pero uno también pasa por momentos muy difíciles y ahí está la empatía con el otro, en que nos vemos reflejados de alguna manera en que a todos nos pasan realmente cosas lindas y cosas difíciles en la vida, pero lo chévere es que la empresa comparte esta experiencia con sus empleados, no importa dónde se encuentren, comparte el link y nos conectamos a una hora exacta, a un día exacto y contamos esta historia que es divina y bueno, la gente queda matada y yo sí que quedo feliz. Y estamos matados de la dicha a esta hora de la noche viendo una de las primeras actrices de nuestra nación, Carmen Patricia Cosio, señoras y señores, esta hermosa dama también es madre de una gran actriz, de Mónica Lópera. Yo te quiero preguntar es, ¿cómo mantienen ustedes ese lazo de amistad? Porque uno lo que ve en redes sociales es que son amigas, son parceras, como decimos aquí en la urbe. Qué bonito eso. ¿Cómo has logrado eso para mantener ese vínculo tan arraigado con tu hija? Claro, porque eso se construye desde que nace, o sea, el vínculo con un hijo se construye. Muchas veces pienso que hay relaciones que no son tan saludables ni tan bonitas como esta mía con Mónica y que hay mamás capaces e hijas capaces de enderezar la relación a lo largo del camino, que eso es también lindísimo, pero hemos tenido la suerte de que la construimos desde que Mónica nació, desde que llegó a mi vida y hemos sido parceras, amigas, cómplices, pero sin olvidar nunca que la mamá es la mamá, porque me parece que es importante que la mamá tenga una autoridad y un respeto especial y eso ha sabido manejarlo y comprenderlo muy bien Mónica a lo largo de la vida, entonces eso ha hecho que construyamos una relación basada en el respeto, en las diferencias, porque somos distintas, pero nos divertimos mucho juntas, nos amamos profundamente, nos hacemos mucha falta, cuando estamos juntas no nos separamos un segundo y cuando estamos separadas la tecnología nos une mucho, nos ayuda mucho, nos hacemos videos todo el tiempo, nos hacemos FaceTime, ella me muestra su receta, yo le muestro la mía, es decir, estamos comunicadas todo el tiempo porque la tecnología es de verdad, por favor, un privilegio, qué dicha. Anímese a hacer arepita rellena, como lo hizo la flor telemedellinense, entonces pueden hacer un FaceTime, venga gorda, acá no hay ochubas, extrañamos mucho a Medellín para que hagan papa rellenita, que es sin duda ningún algo de nuestro acervo culinario, apreciar la armenza. Exacto, exacto, exacto. Carmenza, dentro de los retos más grandes yo me imagino pues que has tenido que es volver este show, entre comillas, esta conversación, volverla digital, ¿qué te ha enseñado de pronto esta nueva faceta si de pronto cuando te conectas te sorprendes que de pronto al show se conecten personas de diferentes partes del mundo? Porque tuve la oportunidad de conversar con alguien que estuvo en tu show y decía, es impresionante porque uno verla ahí, contar su historia, contar lo que pasó en su infancia, en Manrique, cómo se convierte en azafata, precisamente contar esa relación que tienes con tu hija, cómo volverla y hacer esa transformación sabiendo que te ve tanta gente, es que esto te aleja de la parte personal pero también le brinda la oportunidad a mucha gente que no puede estar en tus shows presenciales de poderte ver. Así es, lo que estás diciendo es muy bonito porque la magia del teatro es irreemplazable, la cercanía es digamos que los privilegios más grandes que tiene el teatro porque digamos que esa convivencia, ese convivio es irreemplazable, pero en este caso con la tecnología lo que tú dices es así, es verdad, es lindísimo que uno sepa que en París o que en Suiza como pasó ahora en esta temporada o que en... Abejorral. Bueno, en Abejorral o en Bilboa o en cualquier parte del mundo lo están aún oyendo, están aún oyendo la historia, exacto, o en Villavicencio, donde tú quieras, en cualquier rincón de Colombia que también son divinos todos, entonces, ¿sabes qué es lo que me ha parecido? Que es tan fuerte de alguna manera la conexión y es tan... es tan de alguna manera tan bonito el estar en vivo también en directo que la adrenalina se le parece, uno tiene una responsabilidad muy grande para que todo funcione, para que la tecnología no se caiga, para que el Internet funcione, para que lo escuchen a uno y lo vean con la claridad que nos estamos viendo en este momento ustedes conmigo, así que es lindísimo porque también al final del evento del monólogo a veces me mandan unas preguntas muy lindas, muy puntuales, tenemos una conversación que usualmente en el teatro pues no puede pasar porque uno se baja del escenario, la gente ya se ha ido y uno se va para su casa, así que es también digamos que una manera muy interesante y un acercamiento muy interesante en la virtualidad con esto que uno hace tan bello que pues es arte, es muy distinta la experiencia, no hay comparación pero es una posibilidad bellísima de no desconectarse, de no dejar de hacer lo que a uno tanto le gusta, de no dejar contar esta historia tan bella, de que la gente tenga la posibilidad no importa donde esté, de oírla y de verlo a uno, eso es yo creo que de las cosas más lindas que han pasado en esta cuarentena, en este aislamiento obligatorio y que te digo yo, pues ha sido muy lindo, esperamos repetirlo muy pronto. Lo vamos a repetir muy pronto y como doña Carmenza lo decía, señoras y señores, nunca nos vimos obligados a utilizar las nuevas tecnologías, sí o sí, hágalo usted, llame al abuelito, llame a la novia, de pronto a la exnovia y vuelven de novio. Señoras y señores, estamos pasando súper sabroso con la primera dama de la televisión colombiana, Carmen Zacosio, ya regresamos, esto es The Crazies. ¿Estás viendo The Locos? ¡Arriba las palmas! ¡Que sienten la energía! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hoy ya está bien! ¡Hoy ya está bien! Continuamos entonces hablando con nuestra invitada especial y espectacular de la noche de hoy, Carmen Zacosio. Carmencita, pasemos entonces, te quiero preguntar, cuando tú pensaste este proyecto, ¿por qué la Cosio desnuda? Ajá. Bueno, definitivamente lo pensé y fui, digamos que, la creadora del nombre en cierta parte con mi director, porque me parece que desnudarse es revelar muchas cosas. Cuando tú te desnudas, muestras lo que tienes físicamente, muestras tus encantos o tus desencantos y me parece que en la Cosio desnuda pasa exactamente lo mismo, porque la vida es llena de encantos y de desencantos y entonces, sin quitarme la ropa, hago que la gente de alguna manera pase por esa historia y mire y sienta en qué se parece, en qué dista de la vida de ellos. Es realmente desnudar el alma porque hablar de intimidades y de cosas difíciles me parece que requiere de valor de berraquera y asimismo desnudarse, desnudarse siempre requiere como de valentía, exactamente y entonces de alguna manera por eso le va muy bien a ese apellido mío al acocio el desnuda porque eso es lo que hago durante esa hora del relato, de verdad empelotarme completamente. Y acá te estamos empelotando pero de manera divertida, conociendo más allá de esa grandísima mujer y espectacular actriz doña Carmen Sacos. Aprovechando que te tenemos aquí, muchas de las personas que quizás nos ven no han tenido la oportunidad de ir a disfrutar una obra de teatro. En tu caso, cuando hablas nuevamente de tu historia, de todo lo que pasas en la vida, de cómo llegas a ser hoy la gran actriz y profesional que eres para nosotros y todos los colombianos, de pronto en tu ser interior todavía se mueven cositas, te dan tristezas, las mismas cosas, alegría, las mismas cosas o sin embargo ya hoy puedes contar tu historia con total tranquilidad sin sentir de más. Sí, claro que te tengo que confesar que cuando escribí el monólogo que me demoré un tiempo largo en hacerlo, me costó un montón pasar por ciertos pasajes porque me tocó recordar cosas que son muy dolorosas y me pegué en mis lloraditas y me conmoví, digamos que tenía momentos en que me conmovía mucho, me conectaba mucho con mis papás y por pasajes difíciles que pasamos juntos, me parece que también lo lindo de oír la historia es que yo la siento un montón, la vivo muchísimo, muchísimo y eso se nota, se nota mucho, es como cuando vos hablas de una traga y te saboreas hablando de esa traga o de esa papa rellena que hiciste ahora, es que es una cosa muy bonita porque es un disfrute que está implícito en eso que tú estás narrando, entonces sí, claro que pasa uno por momentos muy difíciles y claro que sí se pega uno sus lloriqueadas pero hoy en día lo hago desde el recuerdo, desde la tranquilidad, desde estar en paz conmigo misma y entender qué es la vida y que la vida tiene cosas difíciles pero que qué bueno pasar la página y seguir adelante porque cada día es como muy sorpresivo y qué rico haber podido tener digamos que la oportunidad de escribirlo, de contarlo, un privilegio enorme, enorme me parece a mí. Carmenza, qué rico que nos hayas acompañado para que vamos finalizando, ¿qué tienen que hacer todas las personas que quieran acceder a tu show? Claro que sí, mira, lo estamos haciendo ahora de manera virtual y trabajándolo de manera empresarial, así que hay un correo que se llama lacosiodesnuda arroba gmail.com donde nos pueden escribir, hacernos las preguntas que tengan, digamos, por hacernos con respecto al espectáculo, ahí recibimos todas las sugerencias, todas las preguntas y les contestamos inmediatamente porque yo creo que ahora lo único que estamos haciendo es haciéndolo de esa manera, trabajando con las empresas para las épocas de amor y amistad, viene fin de año, digamos que es la manera más directa de decirte cómo se pueden comunicar con nosotros. Perfecto. Carmen Sacosio, pregunta de sí o no y usted es sabia, ¿crees en las buenas energías? Claro que sí. Señoras y señores, nada más por ese requisito fundamental de tener fe en algo que existe, le vamos a enviar los electrochoques de la buena suerte, ustedes en casita, ayúdenme para recargar de buena energía a la primera dama de la televisión colombiana, doña Carmen Sacosio, se vienen los electrochoques de la buena suerte, en 3, 2, 1, Ignition Sequence, las electrochoques de la buena suerte, señoras y señores, Carmen Sacosio arde como el cuadro de atrás, está rostizada, doña Carmen Sacosio, le va a poner la queja a Mónica Lopera, gracias. Carmenza, gracias por tu tiempo y por estar de nuevo con nosotros aquí en De Locos, muchísimos éxitos para ti. A ustedes, muchas gracias por esta invitación, por esa entrevista tan bella, les deseo lo mejor, cuídense mucho, gracias. Gracias a Carmenza y gracias a ustedes, apreciados telemedellinenses, los dejamos con un reto, un reto de boxeo, en el cual quiero explicarte por qué Antonio Cervantes, el Kid Pambele, ha sido el máximo pugilista de la historia de nuestra nación. Esa es la historia de un hombre que tengo, todos vivimos la historia y aún queda el recuerdo, lo conocí por la tele muy de madrugada. Rosita, la gatica de la casa, en De Locos, seguimos con los locorretos, los locorretos del deporte, te voy a hablar de la máxima figura colombiana del boxeo. Lo habrá escuchado usted y si no, va a aprender Don Antonio Cervantes Reyes. Who is he? Nada más y nada menos que Antonio Cervantes, el Kid Pambele. Antonio Cervantes, Kid Pambele, fue el colombiano máximo, conservando la categoría órbita al título mundial durante ocho años. Es decir, si eres amante del fútbol, son cuatro años cada mundial. Este señor tuvo dos episodios, dos cuatrienios para demostrar que era lo máximo en el título Walter. Imbatible durante 21 combates, era pugilista, relegado, le decían en Cartagena que no tenía aptitudes, si saben qué, más locadio que cualquiera, el mejor Antonio Cervantes, Kid Pambele. Chao, chao, que viva de locos. Chao, chao. Chao, chao.